Aproximadamente a las 3.30 de la tarde de este día se registró la volcadura de una camioneta a la altura del Tecnológico de Zacapuaxla, una camioneta de la marca Nissan modelo 2016 con placas de circulación LV18675 del Estado de México, misma que era conducida por Oscar Tejeda, de 32 años con domicilio en calle Azteca sin número Estado de México, quien se dirigía hacia el municipio de Coetzalán, Puebla. El exceso de velocidad provocó que la unidad, que al parecer pertenece a una empresa dedicada al servicio de transportes especializados y que transportaba todo lo relacionado al ramo de ferretería, salió de la cinta asfáltica proyectándose aproximadamente 80 metros al barranco, lo que ocasionó que la caja se desprendiera del chasis, quedando un poco más de unos 100 metros del lugar. Trasciende que el conductor fue trasladado al Hospital Regional de Tlatlauquitepec para recibir atención médica toda vez que resultó con lesiones leves, por lo que los médicos tendrán que valorar su estado de salud. Al lugar acudió Policía Estatal, Delegación Zacapuáxla, Personal de Policía y Vialidad Municipal, Protección Civil para tomar conocimiento de los hechos, así como Personal de Grúa Zacapuáxla para realizar las labores correspondientes y retirar la unidad del lugar.